Si os acordáis de la semana pasada, esto es más o menos lo que teníamos. Ahí veréis que hay un menú inicial, un menú que ejecutamos y una vez se termina empieza el juego. Se va actualizando el juego y yo tengo puesto ahí una comprobación de teclado en la que si pulso la tecla escape, como veis, me voy al reset, que es lo que está arriba, es decir, vuelvo al menú y se inicializan las cosas otra vez y tal. Le he puesto aquí un way to be sync que espera dos veces porque la semana pasada tenía un montón de entidades, pero ahora lo he reducido solo a una entidad y lo he reducido solo a una entidad porque vamos a controlar nosotros esa entidad. Esto ya sé que está muy sobreexpuesto y el lado no lo veis, pero bueno, voy a ir al... A ver, esto lo voy a mostrar en el terminal que así lo veréis. Aquí veréis que en el árbol de directorio, en fuentes, veis ahí que tengo una carpeta nueva que se llama cpct, que es esta carpeta, todo este contenido de esta carpeta. Lo que he hecho es que antes teníamos un montón de funciones en el render, que las habíamos hecho nosotros específicas porque estoy utilizando una pantalla de 32x16. Esas funciones, en vez de tenerlas en el render.es y que el render.es se me hiciera largo y eterno, el render lo he dejado a lo que tiene que ser que es un sistema de render y esto son funciones auxiliares que son de cpctelera que yo las he modificado. Entonces lo que he hecho es llevarme cada una de esas funciones a su propio ficherito y las he puesto aquí en una carpetita, de modo que cada una de esas funciones está en un fichero igual que en la carpeta de fuentes de cpctelera. Así si tengo que ver una de estas funciones, modificarla, cambiarle algo o lo que sea, me vengo aquí, la tengo en esa carpeta y si no, las uso, pero no tengo el código por ahí en medio y tengo que ir haciendo scroll para arriba y para abajo. Y me he hecho esta pequeña ficherito de cabecera simplemente para incluir los símbolos de las distintas funciones y ya está. Así de sencillo. Y veréis que hay un par de funciones nuevas. Este par de funciones nuevas son esta de aquí, que es el SetDrawTileMap4x8AG3216 y DrawTileMap4x8AG3216. Estas dos funciones son, igual que las demás, cogidas de cpctelera y adaptadas a la resolución de 32x16. Y de hecho la adaptación ha sido muy, muy, muy sencillita. Es rapidísimo, una vez ya sabéis de qué va, el hacer la adaptación. ¿Vale? Ahora lo veréis. Bien, cuando he hecho esto, el resto me queda, como veis, tengo mi main.es, mi carpeta de managers, donde tengo el manager de entidades, el de juego, el menú y mis dos sistemas de render y de físicas. ¿Vale? Entonces ahora con eso, me vengo aquí y os voy a enseñar el tema de la adaptación de las funciones. ¿Por qué? Aquí en cpctelera, en el manual, hay un apartado aquí, en este lado, que se llama EasyTileMaps. No lo vais a ver muy bien. Lo voy a ampliar. Ahí, este apartado de aquí es EasyTileMaps. ¿Vale? Y estas son las funciones de TileMaps. Hay dos tipos de funciones. No sé si me ve, porque esto está muy blanco. Hay dos tipos de funciones de TileMaps. Unas que están puestas aquí, que son 2x4. Veis que tienen al final un 2x4. Y otras que tienen un 4x8. Bien, eso lo que está indicando es la resolución del Tile. ¿Vale? Cuando tenemos que pintar un TileMap, sabéis que básicamente es pintar un montón de baldosas. Y entonces lo que estoy haciendo con eso es simplemente decir que tengo baldosas de tamaño 2x4 o baldosas de tamaño 4x8. Y como esto está en bytes, si yo lo estuviera haciendo en modo 0, que es donde estoy ahora, 2x4 en modo 0 son 4x4 píxeles. En modo 1 sería 8x4 píxeles, básicamente. ¿Vale? Y las funciones que voy a usar yo, que son las de abajo, son las de 4x8, que básicamente son 8x8 píxeles en modo 0. 4 bytes de ancho, que son 8 píxeles, y de alto 8, por tanto, 8x8 píxeles. La diferencia en estas dos funciones, sobre todo, es que las funciones de 2x4, no son los que utilizan Tiles más pequeños, son más antiguas. Las podéis usar perfectamente, funcionan bien, no hay problema, pero son ligeramente más lentas que las de 4x8. Las de 4x8 son mucho más rápidas, y lo vamos a ver hoy, pero aparte de ser mucho más rápidas, tienen ventajas e inconvenientes. Un pequeño inconveniente que tienen estas es que si las utilizáis, por ejemplo, como lo voy a hacer yo hoy, para pintar una pantalla entera de 32x16, pintar todo eso se tarda bastante tiempo, y estas funciones inhabilitan las interrupciones por cada fila de Tiles que se pinta. Eso significa que si más adelante ponéis música por interrupciones, cuando pongáis esto, puede que la música sufra según a qué frecuencia la hayáis hecho. Eso habrá que tenerlo en cuenta, ¿vale? Quitado eso, como digo, las más modernas son las de 4x8, las antiguas son las de 2x4, y las de 4x8 son mucho más rápidas. Esas de 4x8, que son las que voy a utilizar yo ahora, las tengo aquí. Bueno, voy a poner la ayuda de la de 4x8, que es esta, para que veáis lo que la función hace. Esto es dibujar un Tilemap, ¿vale? Estas funciones que son de las últimas están muy bien descritas, muy profundas. De hecho, si bajáis, veréis que hay ejemplos en los que se ve lo que hay en memoria respecto al Tilemap, el aspecto que más o menos debe tener, lo que se dibuja, con ejemplos, con cómo se hacen las llamadas, ¿vale? Todo eso está explicado. Así que podéis echarle un vistazo a eso para entender bien cómo funcionan estas funciones, más allá de lo que voy a explicaros hoy. Pero hay algunos aspectos importantes de estas funciones a tener en cuenta. En particular, el más importante es, ¿por qué tiene esto un subrayado al final que pone subrayado a g? Esos terminadores de las funciones de CPC Telera son indicadores de que la función tiene requerimientos especiales. La a viene de alineado, de align, que lo vais a ver aquí arriba. Align. ¿Qué significa alineado? Significa que yo no puedo pintar donde yo quiera. Esta función no va a pintar en cualquier sitio. ¿Por qué? Bueno, no va a pintar, lo va a hacer. Pero si le ponéis a pintar en un sitio que no sea alineado, y ahora veremos lo que significa alineado, pero si no lo ponéis a pintar en un sitio alineado, los resultados son impredecibles y a menudo destructivos. Porque como ya sabéis, pintar es sobreescribir memoria. Si sobreescribimos la memoria de vídeo, no pasa nada, pero como nos salgamos de la memoria de vídeo y empecemos a sobreescribir memoria, destructivo. ¿Vale? Así que eso está claro. Entonces, ahora veremos en qué consiste el alineado. Esa es la primera parte, pero la segunda parte viene aquí, que lo veréis que pone. Los tiles tienen que estar codificados como filas en zigzag. De izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Y las scanlines de los tiles tienen que estar en código grey. ¿Vale? ¿Alguno recuerda lo que es el código grey? ¿Vale? No me voy a poner a explicar ahora lo que es el código grey. Tiene una particularidad el código grey, y es que en binario, de un elemento del código grey al siguiente, ¿vale? Esto que veis aquí, del 0 al 1, del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 6, en código grey, en binario, de un número al siguiente, solo cambia un bit. Siempre cambia solo un bit. ¿Vale? Esa es una de las particularidades por las que tiene interés usar código grey aquí, porque así, para pasar de una fila a la siguiente, se pueden utilizar operaciones individuales de bit. En vez de hacer sumas, restas y cosas de este estilo. ¿Vale? Entonces, por eso, esta codificación, es decir, esto, es que los tiles no van a ser un array que siempre es de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como los hemos hecho nosotros hasta ahora, sino que va a ser de arriba a abajo, en orden 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4, las filas, y cada fila, la siguiente, está primero una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. ¿Vale? Y todo eso es una codificación especial, precisamente para que los tiles se pinten más rápido. ¿Vale? Bien, decir antes de que explique un poco más de esta función, que esta función está pensada para que la uséis directamente para pintar tilemaps, pero vosotros podéis requerir pintar tilemaps de alguna manera diferente, especial, o que no sean filas, que sean columnas, que a lo mejor no tengan una forma cuadrada, porque esto siempre está pensado para pintar una vista en un tilemap, una vista cuadrada. Pero si vosotros queréis pintar algo irregular o de formas distintas, lo tenéis que hacer vosotros, esta función no lo haría. Y utilizar esta función para eso no tendría sentido. Si quisierais hacer vosotros vuestro propio dibujado de cosas, imaginad que queréis, en vez de dibujar un tilemap, queréis dibujar, por ejemplo, letras. Letras utilizando tiles. ¿Vale? Que fuera cada tile, a lo mejor tuviera una forma especial, y queréis pintar letras. ¿Vale? Si quisierais hacer eso, en vez de pintar tilemaps, tenéis en la parte que hay de sprites, veréis que hay un subapartado que pone draw tile, aquí arriba. Este subapartado draw tile son funciones específicas para pintar tiles individualmente. Y son muy rápidas porque están diseñadas para pintar tiles. Tiles de 2x4, de 4x8, ahí como lo veis, en zigzags, en normal, son distintas funciones. Si vosotros queréis hacer un dibujado que no sea una vista en un tilemap, sino que tenéis otra cosa, podéis usar a mano las funciones de tiles. ¿Vale? Esto simplemente os lo dejo como nota. Ahora volvemos a los tilemaps. Y aquí, en nuestra función de tilemap, veréis que solo recibe dos parámetros. Solo dos. ¿Dónde voy a pintar en memoria? ¿Y dónde está el primer tile de mi tilemap? Ya está. Solo con esos dos parámetros pinta, ¿no necesitará más cosas? Sí, realmente necesita más cosas, pero esas más cosas que necesita están separadas en la segunda función, que es esta de aquí, setDrawTileMap. ¿Vale? La función setDrawTileMap, ahora que ya lo hemos hecho en clase, lo que hace es modificar el código de la función DrawTileMap. Básicamente aquí le ponemos unos parámetros, y estos parámetros lo que hace esta función es escribirlos directamente en mitad del código de la función DrawTileMap, modificándola. ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? Si os fijáis, estos parámetros de aquí son ancho, alto, ancho del tilemap, ¿vale? Porque esto de aquí es la vista. Si yo puedo querer pintar una vista de 4x4 tiles, de un tilemap que es más grande, ¿vale? Entonces eso es tamaño de la vista, el ancho total del tilemap, y a continuación el set de tiles. Es decir, los tiles que yo voy a utilizar, porque al final un tilemap es un array en el que pone tile0, tile1, tile5, tile7, tile9, pero necesito esos tiles, que son sprites a fin de cuentas, ¿vale? Esos tiles es lo que es el tileset que voy a tener. Entonces todos estos parámetros yo los establezco una vez, y habiéndolos establecido una vez, ya puedo a continuación no tener que estar pasándolos todo el rato. Solo los voy a volver a pasar cuando cambien, pero yo puedo estar pintando un tilemap sin que me cambie el ancho de la vista, el ancho del tilemap rara vez cambia, el tileset también cambia muy pocas veces, entonces yo puedo pasar estos parámetros una vez, y a continuación llamar todo el rato a la otra función, y esos parámetros van a quedar fijados. Y así nos ahorramos el trabajo de estar pasando esos parámetros y ganamos tiempo, ¿vale? Esa es cómo funcionan estas dos funciones, lo vais a ver ahora en el código, ¿vale? La función setDrawTileMap, que es esta, veréis que tiene una serie de globales que son simplemente posiciones de memoria donde está en mitad del código de DrawTileMap, y entonces en esas funciones, ¿qué se está haciendo? Esto, simplemente a mí me han pasado en HL el valor del tileset, y yo cojo el valor del tileset y lo meto, lo inyecto directamente en mitad del código de DrawTileMap, haciendo código automodificable, que es lo que hemos hecho otras veces. Entonces aquí, como veis, se mete código automodificable directamente en la función de DrawTileMap, se hacen los cálculos de este estilo, ¿vale? Como el cálculo de que cuando termino una fila para dibujar la siguiente, tengo que hacer un pequeño saltito, y eso depende del ancho de la pantalla, y ahí es donde está el cambio, el único cambio importante que yo he tenido que hacer para mi resolución, este de aquí, porque en la resolución estándar, lo que tengo que saltar es 50 en hexadecimal, en mi resolución es 40. Cambio eso y ya está, ese es el único cambio relevante a la función al haber cambiado la resolución. Con eso solo ya tengo las funciones adaptadas. Todos los que estéis utilizando una resolución más estrecha, más ancha, o lo que queráis, con ese cambio es suficiente. O sea, copiáis, pegáis, listo. He hecho un ligero cambio a más, porque estas funciones originalmente están diseñadas como una macro que se expande en función de si la estamos usando desde C o desde ensamblador, pero eso simplemente le he quitado la macro y lo he copiado sin más, y ya está. ¿Vale? Entonces, como veis, esto, el SetDrawTileMap solamente es, le paso los parámetros y él los inyecta, aquí que lo vais a ver, en DrawTileMap, ¿Vale? Esta es la función de DrawTileMap y aquí veis dónde los está inyectando. Por ejemplo, aquí es donde están ancho y alto de la vista en el registro II, y aquí tengo la posición en memoria donde yo escribo en esos dos ceros el ancho y el alto de mi vista. Básicamente, eso es lo que ha hecho el SetDrawTileMap, cambiar esos dos ceros. Y a partir de ahí, se quedan fijados en el código y no vuelven a cambiar hasta que yo no llame otra vez a SetDrawTileMap. Pero me ahorro tener que estar pasándolo como parámetros. Aquí, como veis, todo esto ya es el código de la función y estáis viendo aquí más ceros, ¿Vale? Donde se inyecta el puntero al Tileset. Estos son los que están copiando las filas, que esto es lo que os decía. Cada uno de estos es una macro que copia una fila entera de tiles. Y a continuación, para cambiar a la siguiente fila, como solo cambia un bit porque están las filas en orden código grey, se hace un Set y cambias a la siguiente fila. En vez de los clásicos más 800, menos 40 y todo eso, esto es hacer un Set y ya está. ¿Vale? Por eso estas funciones son más rápidas. Bien, pues esto es lo que hacen estas dos funciones. ¿Vale? Como veis, aquí están todo lo que hay que modificar. Ya veis cómo van. Si las queréis modificar vosotros, veréis que no es tan difícil. La parte principal era solo cambiar ese ancho. Y ya está. Ahora vamos a utilizar estas funciones, que es lo que toca. Gracias por ver el video.